A partir del próximo 1 de abril en Nuevo León, las y los pacientes con cáncer de mama que no cuentan con seguridad social tendrán acceso a una cobertura universal. Para ello, el gobierno del estado destinará un fondo de 173 millones de pesos en un programa único en el país, anunció el gobernador Samuel García. Este proyecto espero que sea el primero de muchos y que empezamos con los niños y niñas, ahora con las mujeres, pero el verdadero sueño de Nuevo Nuevo León es tener muchas más coberturas universales. En el universitario se va a estar dando cobertura universal gratuita para diagnóstico, tratamiento y cirugía. También en el TEC Salud vamos a tener en el San José tratamiento médico y quirúrgico. En nuestra red del materno infantil y metropolitano también contaremos con tratamiento quirúrgico y especial énfasis en la reconstrucción. Asimismo, se creará una red de centros de salud para promocionar mamografías en todo el estado. Entre los servicios que englobará esta cobertura universal se encuentran estudios, medicamentos, tratamiento, prótesis, cirugía reconstructiva y apoyo psicológico, detalló la secretaria de Salud Alma Rosa Marroquín. El programa considera la cobertura desde la prevención, incluyendo el tamizaje por medio de mastografías, el diagnóstico en los casos de sospecha de cáncer de mama, la atención integral, seguimiento, cirugía, quimioterapia, radioterapia y rehabilitación. La funcionaria señaló que este tipo de enfermedades catastróficas suelen generar gastos insostenibles, comprometiendo la estabilidad financiera de los hogares, por lo que ahora ya no deberán elegir entre la atención médica y las necesidades básicas. Entendiendo que tres de cada diez mujeres neolonesas no cuentan con seguridad social y carecen a servicios de salud, sabemos que 30% de ustedes no cuentan con esta cobertura médica universal para atenderse contra esta terrible enfermedad. De acuerdo a la titular de salud, la tasa de mortalidad por este padecimiento se mantuvo estable del 2015 al 2019 que existía este programa, sin embargo, en los últimos dos años se incrementó. Añadió que tan solo en el 2021, 447 mujeres en Nuevo León perdieron la batalla contra el cáncer de mama. Reiteramos este compromiso y hoy firmaremos el acuerdo por la lucha contra el cáncer de mama en Nuevo León. Asimismo, firmaremos con la Fundación Alma un convenio de colaboración para beneficio de las mujeres con cáncer de mama, quienes en una primera etapa recibirán prótesis externas y posteriormente cirugías reconstructivas. Durante el evento se entregaron prótesis mamarias y las señoras Mirna Marisela Ríos y Leticia Reina Martínez tocaron una campana en señal de victoria por vencer la enfermedad. Los pacientes que deseen ingresar al programa podrán registrarse a partir de este viernes en la página www.saludnl.gov.mx-cáncerdemama al teléfono 8181300005 o bien en las oficinas de enlace del Hospital Universitario y San José. Con imágenes de Santiago Espinoza, Cintia Elizondo, Noticias 28.